Y aquella noche la invité a cenar Y a un restaurante de esos caros De esos que los cubiertos no se saben utilizar Y el vino nunca es barato Y ella pidió y otra copita de champán Y yo pedí la cuenta que nos vamos Dime si te quiero pedir Conmigo para tu casa Que nos vamos a divertir Y en la cama de tu mamá Dime si te quiero pedir Conmigo para tu casa Que nos vamos a divertir Y en la cama de tu mamá Cuando me desperté por la mañana Ya te habías ido de mi cama Solo quedaban perfumes en la almohada Las sábanas estaban todavía empapadas Y el cielo estaba anulado Porque el sol te lo habían llevado Dime si te quiere pedir Conmigo para tu casa Que nos vamos a divertir Y en la cama de tu mamá Dime si te quiere pedir Conmigo para tu casa Dime si te quiere pedir Conmigo para tu casa Que nos vamos a divertir Y en la cama de tu mamá Dime si te quiere pedir Conmigo para tu casa Que nos vamos a divertir Y en la cama de tu mamá Dime si tú quieres Ay, alegra mi corazón Que se muere de dolor Cuando no te tiene a ti Dime si tú quieres Venirte para mi casa Que nos vamos a divertir Y en la cama de tu mamá Que nos vamos a divertir Que nos vamos a divertir Conmigo para tu familia ¡Gracias!